muy buenas a todos amigos de youtube les habla luis felipe camilo mercedes y hoy traigo con relación a google ascense vamos de una vez es este mensaje aviso importante novedades relativas a ucrania esto dice en poca palabra que si hacemos contenido relacionado a la guerra youtube no monetiza ese ese principio y tú no monetiza eso y tú está evitando monetizar esos vídeos que incurran en actos delictivos en actos de violencia vamos a leer un poco estimado editor debido a la guerra debido a la guerra que está teniendo lugar en ucrania vamos a pausar la monetización del contenido que constituya explotación de la guerra para obtener beneficios que la niegue o que la justifique no se puede hablar ninguna información que tenga que ver con la guerra de ucrania ya llevamos algún tiempo aplicando medidas de cumplimiento cuando detectamos afirmaciones sobre la guerra de ucrania que infringan nuestras políticas por ejemplo la política sobre contenido peligroso o despectivo que prohíbe que se monetice cualquier contenido que incite a la violencia o niegue que se han producido sucesos trágicos no podemos hablar que hay guerra tampoco podemos negar lo que hay tenemos como cómo se hará este vídeo con este aviso queremos aclarar y ampliar en algunos casos las directrices que ofrecemos a nuestros editores respecto al conflicto que está teniendo lugar la pausa que hemos indicado se aplicará al contenido donde se afirme que las víctimas del conflicto son responsables de la tragedia que está sufriendo o seco a esas personas por ejemplo el contenido donde se divulgue que ucrania está llevando a cabo un genocidio atacando deliberadamente a sus propios ciudadanos dice atentamente el equipo de google asiste este vídeo no es para ganar propaganda solamente es para informarle a eso que no pueden leer las políticas de google siempre traigo las políticas para que vean las nuevas informaciones que hay cualquier duda o comentario me lo dejan debajo del vídeo